Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos iniciando una nueva semana, la semana del 26 al 30 de octubre. Estamos en la última semana del mes de octubre y próximamente iniciaremos un nuevo mes, el mes de noviembre. Así que aprovechemos al máximo de cada actividad. El día de hoy vamos a trabajar una actividad de educación socioemocional. ¿Recuerdas? Ya hemos hablado acerca de las emociones. Por ahí te estamos dejando un enlace al cual vas a poder ver, bailar y cantar, porque estoy segurísima que te va a gustar y ayudar a darte cuenta cómo nuestro cuerpo, cómo nuestras palabras, cómo nuestras actitudes proyectan cómo nos sentimos en cada momento. Cada día es diferente. Cada día tenemos una nueva oportunidad de disfrutar cada situación que se van presentando. Pero nuestras emociones siempre están por ahí presentándose, proyectándose. Así que, identificar cada emoción es valioso. ¿Por qué? Porque tú vas a poder elegir en cuál te gusta estar, en cuál puedes, cómo puedes tú dejarla pasar. Mira, ¿cuántas veces nos hemos sentido enojados? ¿Qué te hace sentir enojado? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo hasta muchas veces hacemos pataletas y cruzamos los brazos? Date cuenta. La felicidad, también, fíjate cómo este niño está sonriendo y está expresando alguna situación que él vivió y que hasta le hace compartir esa sonrisa. También, muchas veces, nuestro lenguaje corporal, si te has dado cuenta, ponemos like cuando estamos muy, muy, muy felices o cuando logramos algo. Muchas veces, también, puede ser este otro tipo de comunicación, lenguaje corporal. Fíjate muy bien en qué momento o qué situaciones te hacen sentir triste. Hasta se nos quiebra la carita, las lágrimas salen, nos sentimos devastados. Tu lenguaje corporal, una vez más, está comunicando que algo te sucede o que algo estás vivenciando y no te gusta. O bien, también, cuando estamos angustiados, preocupados, algo está sucediendo. ¿Y qué podemos hacer en este momento? Comunicárselo a mamá. Decirle, oye, me siento así porque pasó esto y ahora ya no sé qué hacer. Estoy segura que mamá te va a, primero, posiblemente, dar un gran abrazo y decirte, no estás solo, estoy contigo. Mira, también cuando te sientes emocionado o cuando te sientes muy, muy, muy sorprendido. Las emociones están día a día. Así que, observe este video, disfrútalo, báilalo, cántalo y en tu libreta lo que vas a hacer es dibujarte tú y vas a dibujar aquella situación de cómo te sientes en este momento. Si tú te sientes cansado, si tú te sientes triste, si tú te sientes enojado, si tú te sientes feliz o si tú te sientes preocupado, dibújate así tal cual como tú te sientes en este momento. Exprésate a través de ese dibujo, pero también vas a agregar esa situación, vas a dibujar esa situación del por qué te sientes así en este momento. Estoy lista para ver tus evidencias y para poder acompañarte en esta nueva semana que iniciamos. Cuídate muchísimo, te mando todo mi cariño y muchos besitos. Hasta la siguiente actividad.